Hola gente, ¿cómo están? Para mí es un placer informarles que el piloto es mi primo. Él acaba de salir de la cárcel por múltiples crímenes, pero eso no importa porque se superó, se volvió piloto y nos trajo aquí a la ciudad. Un aplauso, por favor. Amén. Gracias, John Bayron. Grande, Bayron, te amamos. Ey, ma, aquí estoy con mi amigo el vicioso. A la casa no me voy a ir nunca. A nosotros lo que nos gusta es la hierba. ¿Y vos qué te gusta? Baila con el rancho, cucha, llorela. Te llamo su hijo. La mala mamá, volveremos a esperar a las 3 de la mañana y suerte con usted. Arce, yo sí que llego a la casa, estoy que me cago horrible. Literalmente tengo el bollo afuera de puta. ¿Usted también adora al diablo como yo? No. Sí, con pitillo porfis. A mí las tortugas me importan un culo, la verdad. ¿Eso es cuál? ¿Ese? Sí, esas. No. Pero este es... Mi tía tenía un traje de esos. Uno de esos aqua negros. Pero la pelaron. ¿Negro? Sí, con ese traje. Dicen que es de mala suerte. Miren gente, con estas gomitas son con las que aman venganar a los niños en Cali. Ya saben. Robando cosas del éxito con mis sociopartos. Chaboncito. Qué bonitos ojos tienes. Quiero chuparte el pene. Ayuda, por favor. Ayuda. El dispositivo para gonorrea. ¿Cómo me van a detectar disque gonorrea? Ayuda. Uy, se lloró. No, perdón. Yo estaba normal, pero yo no sé. Eh, gente, tengan mucho cuidado. El COVID no se ha ido. Nosotros estamos ya muy graves por esto. Sí. El señor ya lo sabe también. Por fin llegamos. Así que me soplo, Dios mío. Si Corinthians no queda campeón, hoy cojo a puño a mi mamá. La encendó a puño, ya dije. El código es nunca meterse con las hembras de los parceros. Ah, el de Rappi, 988. Al final sí vamos a hacer el sacrificio satánico con mi sobrina, porque esa ropa le podría quedar mela. Esa podría ser la propia, literal. A ver si más, sí. Y se la entregamos al diablo. ¿Querés un chicle? Ya, bro. Envenenando a Wers, parte 7. Ya se comió el chicle el señor. ¿Tú entras niños y mascotas que te agradan más? La verdad, los dos me importan un culo. ¿Sí? Sí. Estoy robando niños. Mira, amigo. Deja así, para el vicio. Ay, gracias, por mi. ¿Tú echaba peso pluma al mexicano que se parece a un amigo mío? Sí. ¿Pide este tema que sacó? Sí. ¿Cómo saber si tu novia es infiel o no? Si se llama Isabela, es bien. Bien, Zunga. Papi, termina la esa vieja ya. Hola, bro, ¿cómo estás? ¿Me puedes colaborar? ¿Suelas tener así y ya? ¿Un video para mi gente? ¿O sea, yo grabarlo a usted? Sí, señor. Ah, ok. Ah, ya está grabando, ya está grabando. Ok, listo. Ey, gente. Oh, oh, oh. Feliz Navidad. Nos vemos este sábado. Vamos a estar todos muy contentos. Muy parchados, gente. No hay Navidad para nadie. ¿Oyeron? No. Gracias, amigo. Gracias, hasta luego. Bendiciones, soy yo. Feliz Navidad, que le vaya muy bien. Y suerte con este carechimba. Uy, ojalá lleguemos ya, hasta que se me sale el bollo del culo, literal. Sí, que me cago. Se lo juro que creo que ya le manché el mueble al señor. ¿En el monte? Que te vaya a pie para la casa, caro. No, me he preguntado de mierda. El semáforo en rojo. Ay, mi culo. Sí, sí, por la que salga mal. Creo que ya se me salió un pelito con caldo. Bueno, mi amor. Pero no huele, menos huele. Perdí la batalla. ¿Qué? Aquí. Ey, parce, el tercer taxi que cago en el día. Estoy podrido. Sabía que era así. ¿Se dieron cuenta que soy Kane Roldán? ¿Me reconocieron? Ey, ¿tú te gustan mis canciones? Uf. La buena, la buena. Bendiciones, ¿no? Hasta luego, princesa. Va. ¿Vienes tú? Sí. ¿Seguro? Mándale un saludo a Chava y a Raúl. Chava, Raúl. Va. A Jordi, a Jordi. A Jordi. Va. Chao, princesa. Pepe, Pepe. Ey, vean el Hard Rock Hotel. El mejor hotel para venir a meter vicio, muchachos. Este parcial es el que lo resuelve. Bueno, llegamos al hotel. Hoy me soplo lo que sea. Hoy me emborracho, picho y peleo. Con el que sea. Bueno, ya somos acá. Vamos a ver ese chocho. ¿Qué? Perdón. Uy, parce, me orinaba todo el recorrido. Voy a seguir orinando aquí mismo. De todo lo que caiga. Amigo, presénteme diablas. Hasta luego, me pica el culo. Ey, es un guide asmerlano. Píguen el amanecer aquí en Cancún. Amigo, lo quiero mucho. Igualmente, carnalitos. Uf, Dios mío, sí que me meo, sí que me meo. Hola, Gonorreas. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hola, amigo. ¿Cómo estás? Yo sé que parezco un loco, así hablándole como a la nada. Pero en realidad, estamos haciendo algo muy importante, brother. Ahorita nos vamos para Medellín. Estamos en el aeropuerto. Y con esa mierda, vamos a hacer cosas increíbles. O sea, nomás, qué vergas. Empieza esto, nos fuimos. Una pregunta, ¿qué pasa con los objetos que se pierden adentro del carro? Yo tenía un consolador adentro. Y no sé dónde está ahora. Me lo robaron del carro. Un consolador bien grande, negro. ¿En serio? Sí. Hola, amiga, ¿cómo estás? ¿Será que nos puede grabar un video, por favor? Es solo tener el celular así y ya está. ¡Háganle! ¿Por cuál ha puesto usted? Esto no sirve. Va a ser buena la rumba hoy. Está buena. ¿Me invita? Hombre, yo llevo a mi gata y a tres zungas. ¿Aquí venden Max Amorra? ¿O todavía no ha llegado? No, yo lo que quiero es soplar, la verdad. Mi animal ya hizo muchos. ¿Quieres soplar acá? Es como orar así, como pasarla bien. ¿Algo bacano? Sí, 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 algo bacano, algo bacano, algo bacano. Bueno, vamos a probar pues estas carechimbas a ver qué pasa. Vino, ¿qué, bro? ¿Cómo estás? Te quiero mucho, hermano. Eres mi vida. Acabo de soltar palo de bollo en la huella. No, no te voy a perdonar nunca, jamás te perdonaré eso. Mentira. Ese restaurante es muy bueno. Sí. Mentira, ese restaurante es una mierda. Ey, dejen pasar al brother. Está haciendo popo, usted no lo dejan pasar. ¿Quieren ir hoy a una rumba? Va a estar Mela. Qué chimba de carro. Algún día va a ser mío, brother. Algún día va a ser mío, lo juro por su vida. Hágame caso. Amigo, ¿usted le gustaría ofrecerle el arma al diablo? Hola, gente, ¿cómo están? Quiero decirles que el piloto Juan Carlos es mi tío y este es su primer vuelo. Así que muchas gracias por la confianza depositada. Un aplauso para Juan Carlos, por favor. ¡Ande, Juan Carlos! ¡Ande, papá!